¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de libertad? Y sí, señor, en la mano del puñeto vamos a Capón y da la alegría, alegría a mi corazón a Capón y libertadores, señor, en la sección a Capón, Pedro, y yo, que en la sección con que no volvió, porque no...